La adolescencia criminal en México. Muchos adolescentes aspiran más a ser criminales que personas de bien. Basta con mencionar las recientes detenciones en Estado de México y Monterrey. En el primer caso, cuatro menores de edad asaltaron una tienda de celulares en una plaza comercial. En el segundo, un niño de 12 años fue detenido por asaltar una tienda de conveniencia. Lo que sorprende es su amplio historial criminal. ¿Qué pasa con la sociedad donde los niños prefieren robar que estudiar? Soy Cintia López. Yo Influyo.